Tras descartar que exista una crisis de ingobernabilidad en Nahuatl, el alcalde Miguel Prado Morales afirmó que se respira tranquilidad en el municipio y él, junto con los regidores, continúa trabajando desde sedes alternas. En la entrevista, el Edil afirmó que siempre ha mantenido el diálogo con los grupos inconformes, apoyado del Ejecutivo Estatal y personal de la Secretaría de Gobernación, quienes en conjunto han logrado acuerdos mediante mesas instaladas para tal fin. Uno de los avances fue el establecimiento de una base de operaciones mixtas, ello con la finalidad de brindar seguridad a los pobladores, simpaticen o no con su administración. Asimismo, se ha logrado transparencia en los montos destinados para infraestructura. A ello se le añade que los integrantes de autodenominado Consejo Ciudadano podrán presentar proyectos de obras que serán ejercidas este mismo año. Aparentemente está más en calma, lo único ahí en conformidad que existía es de que este grupo de autodenominado Consejo Ciudadano estaba cobrando alguna cuota para la cuestión de la tala ilegal de los bosques de la cabecera municipal. Sabemos que a veces las instrucciones no se cumplen al pie de la letra y yo creo que la intención del señor gobernador y del secretario son puras, son buenas, pero a veces los elementos que se mandan no cumplen con las órdenes que se les da o las instrucciones que se les da. Cuestionado sobre la situación que prevalece en toda la meseta Purépecha, el municipio refirió que a todas luces se observa inestabilidad en algunas comunidades, sin embargo, atribuye estos conflictos a la mala información. A todas luces, de todos es sabido que hay inestabilidad en algunas comunidades de la meseta, pero yo creo que es ocasionado por mala información, yo creo que el diálogo debe de prevalecer sobre todo, y sobre todo darle la oportunidad de explicarle a la gente finalmente los programas, apoyos y recursos que bajan. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratín.